... Nosotros tenemos la idea de una moneda internacional, el petro, que se fundamente sobre todo en las grandes reservas de petróleo. Venezuela va a implementar un nuevo sistema de criptomonedas respaldadas en reservas de oro, petróleo, gas y diamante. Yo estoy oficializando con certificado internacional en mano el campo número uno como base de la criptomoneda que posee 5.000 millones de barriles de petróleo la única criptomoneda en el mundo que va a empezar sus funciones sustentadas en una riqueza comprobable, certificada y verificable. El petro nace con riqueza, con solidez. Amigos de Venezolana de Televisión, sean todos ustedes bienvenidos a este programa especial. Hoy nos va a estar acompañando el secretario ejecutivo del observatorio de blockchain, esta nueva faceta en la cual entra la República Bolivariana de Venezuela hablando de criptomonedas y criptoactivos. Le damos la bienvenida esta noche a Daniel Peña, quien se encuentra con nosotros para tratar este tema tan interesante. Veíamos allí en ese micro que presentábamos al principio del programa un sueño, el sueño que tuvo el comandante Hugo Chávez de una moneda que estuviera respaldada por petróleo. Esto lo hace realidad mucho más rápido la tecnología y es precisamente de eso que vamos a comenzar a hablar en este programa especial de hoy. Bueno, bienvenido. Gracias, Arín. Oye, mira, este tema es un tema que tiene como muy a la expectativa a todos los venezolanos, pero no solamente a los venezolanos. También en el mundo se ha creado, pudiéramos decir que una burbuja de expectativas en torno a estas propuestas que está haciendo la República Bolivariana de Venezuela porque para nadie es un secreto que el bitcóin se había convertido en una especie de fenómeno de criptomoneda que se está transando en el mundo. Pero para iniciar este programa es bueno hacer las definiciones. ¿Cuál es la diferencia entre una criptomoneda y un criptoactivo? ¿Qué es esta definición? Es lo que entiendo, es lo que más se acerca a el petro y a la propuesta que está haciendo el gobierno venezolano y el presidente Nicolás Maduro. Sí, bueno, Marín, gracias por la invitación el día de hoy. Sí, bueno, Venezuela, específicamente la República Bolivariana de Venezuela viene trabajando y está en el ojo del huracán tecnológico en lo que es el desarrollo de las tecnologías a nivel de blockchain. Para nadie es un secreto, todos los avances, como lo decía el video, el presidente Chávez tenía una visión. Esta visión la estamos tratando de concretar con todo el equipo que viene trabajando desde la superintendencia, del alto gobierno, con los compañeros también de miembros de tecnologías, las tecnologías libres del país, algunos asesores, en proyectar e ir avanzando en el camino tecnológico que muchos países a nivel mundial están trabajando, que es el uso de las tecnologías de blockchain y específicamente lo que son criptomonedas o criptoactivos, como lo hemos definido nosotros. Para nosotros un criptoactivo, y es importante aclarar a todos los venezolanos, una criptomoneda también es un criptoactivo porque es un activo intangible que nos permite a nosotros, a través de lo que es la creación de una moneda digital, como es, bien sea el bitcoin, el ethereum, muchas de estas monedas que tradicionalmente muchos de los del público lo conocen, es, lo que queremos con ello es irlo adaptando o tropicalizando a Venezuela con sus características propias, porque para nadie es un secreto lo que ya existía. En Venezuela venía trabajándose el ámbito de la minería muy abierto y lo que queremos ahorita es como tratar de organizar todos estos grupos y para ello nosotros definimos como un criptoactivo todo lo que es un bien intangible a través de lo que es el desarrollo de una moneda digital. Es moneda digital porque se define como token en inglés, en el anglosajismo es token como una moneda, pero es un bien intangible que puede ser intercambiado entre dos personas si un intermediario, que en el caso de las criptomonedas sería un banco, no requiere un intermediario, va de persona a persona, por eso lo llaman peer-to-peer o P2P, que es lo como se le conoce. Correcto. Ahora, Venezuela ha introducido en el debate un aspecto que no parece ser común en el ámbito de las criptomonedas, que es el respaldo en este caso, ha dicho el presidente Nicolás Maduro, lo veíamos en este micro que presentábamos al principio, ha dicho que tiene respaldo en petróleo, bueno, cualquier cosita nada más, para un país que es nada más y nada menos que la reserva más grande del petróleo del mundo, gas, oro y diamantes. Este aspecto, ¿qué es lo que hace esto que marca la diferencia en el mundo y que le genera una expectativa bien positiva a la posibilidad que tiene el país de tener ingresos, inversiones en torno a estas criptomonedas? Sí, básicamente el plus que le estamos colocando a la tropicalización que hablamos como venezolanos, a lo que es la criptomoneda y específicamente lo que definimos como petro, es el hecho de este respaldo. Lo que se ha visualizado en el equipo de trabajo y en las diferentes conversaciones y lo que hemos venido impulsando es aprovechar cuál es nuestro potencial, identificamos cuál es el potencial que tiene el país. Son estos recursos naturales que tienen una certificación, que ese es el valor, la diferencia, no solo es referenciarlo al valor del petróleo, sino que tenemos una certificación que nos valida, en este caso el bloque Ayacucho, el bloque número uno, el bloque Ayacucho, en que tiene un valor económico y va a ser el respaldo a la creación de esta criptomoneda. Para nosotros es importante el desarrollo y es el interés que tiene mucho en el ámbito financiero a nivel internacional, en lo que es el atractivo, a la diferencia de que otras criptomonedas solo su respaldo se basa en la confianza, en la usabilidad. El petro también va a plantearse lo que es la confianza, la usabilidad y en las posibilidades de ir manejándose ese valor, pero siempre o nunca va a bajar el valor del precio que nos está certificando esa reserva que nos dio el presidente de la República. Ahora explícame a mí como si yo no supiera nada, que efectivamente no sé mucho sobre este tema y eso es bastante positivo porque la mayoría de los venezolanos tampoco está totalmente muy clara con este tema, pero eso significa que el hecho que esté presente la incorporación del petróleo, del oro, del diamante, como respaldo de esa moneda que a diferencia de las criptomonedas, de las otras criptomonedas, pudieran grandes capitales poder invertir en este petro venezolano porque pudiera entender que las criptomonedas como que están siendo de un uso más bien de empresas medianas, es decir, no de los grandes capitales. No sé si me entiendes lo que te estoy queriendo decir. Sí, mira, en todos los avances, bueno, después de la locución del presidente el día de viernes hemos venido teniendo reuniones con especialistas en el tema financiero y económico desde el Banco Central, que es otra cosa innovadora. Esta es la primera criptomoneda o criptoactivo a nivel mundial que tiene un respaldo del presidente de la República, del gobierno nacional, del Banco Central que participa, no para controlar sino para aportar en lo que es el concepto del manejo de lo que es un criptoactivo para nosotros. Y en el hecho importante, ¿qué es lo que, como tú lo mencionas, para que se entienda muy fácilmente? Porque ¿qué es lo que pasa con el petróleo? Puede haber una influencia de los Estados Unidos, como se vino haciendo, haciendo inversiones en el fracking y tumbando el precio del petróleo. En el análisis nuestro de estos especialistas que todavía están en discusión, el concepto de lo que es la moneda del petro, viene en trabajo y en desarrollo y hemos visto diferentes opciones. El incorporar otro elemento, otro mineral, como el caso del diamante, el mismo caso del oro. El oro tradicionalmente, aunque ha venido cambiando un poco y es parte del análisis del estudio económico, cuando el barril de petróleo, el precio del barril de petróleo iba decayendo, el valor del precio del oro aumentaba. Ahorita hay un concepto que estamos en esa revisión, haciendo algunos trabajos históricos para identificar que esa incorporación de otro elemento, que sea como respaldo, le permitiría a la moneda darle estabilidad. Y ese tipo de estabilidad, lo que nos ofrece o que le ofrece a quien la persona que quiere invertir, bien sea extranjero o un venezolano de a pie, que quiere invertir en la compra de un petro, pueda tener confianza porque está respaldado y tiene una estabilidad la propia moneda. Eso es interesante, ¿no? Porque tú estás diciendo que Venezuela está rompiendo con varios, digamos, paradigmas. ...dentro del mundo de las criptomonedas. Y hacia allá va dirigida la siguiente pregunta. ¿Cuál es el papel entonces que juega Venezuela en este momento? El rol que juega Venezuela con la introducción de estos cambios que está proponiendo y sobre todo, porque además hay un presidente de la república, hay un gobierno, hay un marco legal, hay unas instituciones que le vienen a dar respaldo a toda esta propuesta de moneda tecnológica, por llamarlo de alguna manera. Sí. Es interesante. Como iniciamos el programa, estamos en el ojo del huracán. Estamos siendo observados y acompañados por especialistas a nivel mundial y especialistas propios nacionales en este concepto, porque de verdad es un concepto innovador. Muchos países están viendo cómo vamos avanzando nosotros. algunos no han recomendado, algunos especialistas, como que vayamos avanzando, porque la concreción de esta moneda exitosa como va a ser, va a venir como siendo replicado en algunos otros países. Para mí es un secreto, los países que han tenido sanciones económicas, como el caso de Rusia, el caso de Irán, vienen desarrollando en un esquema muy parecido o similar, y en ese interés, y somos países petroleros, es este interés que podamos usar el petro como una referencia, si se concreta de manera exitosa, como venimos planificando toda la estrategia, que pueda usar el ámbito de manera regional o de manera sectorial, como el caso del petróleo. Entonces, sí, estamos enfocados directamente en esas áreas. Ahora, si pudiéramos enumerar, para quienes nos escuchan en este momento, ¿cuáles serían esos hitos a los cuales está transgrediendo Venezuela, que está marcando pauta en el mundo con la incorporación a esta tecnología de criptomonedas? Sí, al ámbito tecnológico, podemos hacer un análisis muy rápidamente, y quisiera no usar la palabra transgredir, que suena como negativo, más bien es como que estamos avanzando. En el ámbito tecnológico, bueno, lo primero es que el gobierno reconozca, y apoye y apalante, como está el Presidente de la República, abanderando esta ofensiva que lo requiere el país en el ámbito económico, liderando todo lo que es el avance, y dándole seguimiento a través de todo el ámbito gubernamental, gubernamental, a cómo el mismo Petro, cómo el mismo concepto en la creación, cuando creas una superintendencia que no existe en todos los países, que usan y apliquen la tecnología, cuando tienes un observatorio, que estas son las cosas innovadoras, que te permite ir colocándolo como un elemento de prueba. El observatorio de blockchain. El observatorio de blockchain y criptoactivo, que es donde estoy yo como secretario ejecutivo, es para ir haciendo como pequeños ensayos de aplicaciones, uso de los bienes, que lo podemos adelantar un poco, en lo que es la funcionabilidad que va a tener el observatorio, y el llamamiento que queremos hacerle a todos los venezolanos, a que se integren y participen y aporten. ¿Qué es lo otro importante? Que no es un concepto o un criptoactivo, no está desarrollado o por el gobierno o por los privados. El Presidente de la República ha hecho un llamamiento abierto en ver todo el ecosistema que viene funcionando a nivel de blockchain, desde la minería, el tema de desarrollo de aplicaciones, el uso y desenvolvimiento de lo que es el parque de bienes y servicios, donde un venezolano pueda, o bien sea, comprar un bien, contratar un servicio, o que en las instituciones del Estado vayamos visualizándonos y proyectándonos, que es lo que queremos también, más allá del ámbito solo económico de una criptomoneda, sino viendo el criptoactivo a nivel de lo que es uso y aplicación, en que puedas tener la verificación de una cédula electrónica, de un carnet de la patria, la veracidad. Eso es lo que nos permite, y blockchain tiene el potencial de lo que es su uso a nivel de lo que es la tecnología descentralizada, que lo que te permite es, y eso es el mensaje que también queremos dejar bien claro, es la seguridad, porque todos los nodos están descentralizados y le da ese esfuerzo que es colaborativo, lo permite la plataforma blockchain. Fíjate que tú decías que el mundo está pendiente de Venezuela. Hay un artículo, no sé si el equipo de producción pudiera buscarlo mientras nosotros continuamos aquí en la conversación, que salió publicado en la página web del diario El País. Este artículo lo compartió el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, en su rueda de prensa, y allí uno de estos opinadores, imagínate tú, del país, ahí lo teníamos, vamos a ir un poco atrás, ahí lo tenemos, el país, es CoinPetro, y qué moneda surgirá en España. Fíjate, ellos hacen aquí, él dice que desde el punto de vista teórico, el Petro será más seguro que las criptomonedas de tipo fiat, como Bitcoin, que carece de ningún tipo de respaldo, es decir, que no tiene respaldo. Si Venezuela, fíjense lo que dice, es importantísimo para la moralización de todo este país, que cree que nosotros hemos caído en el mano, digamos, en las manos caóticas del bloqueo y del dólar ilegal. Este señor dice, que si Venezuela consigue superar la crisis económica, al menos atenuar sus impactos mediante esta medida paralela de intercambio, probablemente otros países adaptarán este modelo para conseguir más soberanía monetaria. Lo está diciendo un articulista, nada más y nada menos que diario, El País de España, esto fue publicado en su página web. No es cualquier cosa, diría el presidente Nicolás Maduro, no es con chita de ajo. A mí me gustaría tu comentario con relación a este artículo. Sí, mira, este, el avance, el lojo del huracán está activo. Y todo este esfuerzo que venimos emitiendo y trabajando de manera conjunta, es para dar ese paso. Por eso que te lo decía, si nosotros vencemos esta sombra donde estamos ahorita, en el ámbito económico, creo que vamos a, muchos países van a comenzar a aplicar elementos muy similares. para nosotros, todo lo que es las inversiones que se están haciendo en el marco de la faja petrolífera del orinoco, comienza a dar una visión de las inversiones que quieren llegar a este país. No es para nadie un secreto, lo ha dicho el mismo presidente de la república, el trabajo que se viene haciendo a través del ministro Hugo Roa, a nivel internacional, del interés que han manifestado diferentes países para invertir, o querer aportar en el concepto y en lo que es el uso del petro como moneda, eso comienza a dar el camino, de que no estamos en una manera equivocada, sino que, así como opina el compañero en España, este es el rumbo. Y los grandes inversionistas han visualizado en que, a diferencia del dólar que todos los días se devalúa, aquí hay un elemento importante, que es el petro que le comienza estabilidad por el respaldo que se está manejando. Daniel, nosotros más adelante vamos a hablar del blockchain y, digamos, las aplicaciones que tiene, el uso, vamos a hacer una presentación con unos materiales que tú trajiste, pero, al venezolano común, al venezolano de a pie, la expectativa que se ha venido generando en torno a la criptomoneda, el petro, tiene que ver con, más con las sanciones económicas y tiene que ver más también con el dólar delincuente, el dólar ilegal, el dólar mafioso, que ha estado devaluando de manera, sin ningún tipo de, sin la aplicación de ninguna lógica económica, la moneda de los venezolanos. Y hacia allá va dirigida esta pregunta, quizás dejar esto bastante claro, existe la posibilidad real que a través del petro y de esta aplicación, estas sanciones económicas que se han querido aplicar por el sistema financiero, digamos, que hemos instituido en el mundo y también el impacto negativo que ha tenido en la economía venezolana, la especulación del dólar delictivo, sean atenuados con la aplicación del petro. Sí, mira, el origen de la creación del petro está en romper el bloqueo financiero que tiene el país, eso hay que dejarlo bien claro. Nosotros, es un secreto y ha sido públicamente expresado por el presidente de los Estados Unidos, el bloqueo financiero que tenemos de que desde el mismo país puedes adquirir o comprar medicina en otro país, comida, el bloqueo financiero que tenemos por los grandes bancos que obedecen a las normativas hegemónicas e imperiales. Que han estado entorpeciendo las transacciones comerciales. Las transacciones, correctamente. Como es la lógica que te decía, en la definición de lo que es un criptoactivo o una criptomoneda que es una relación entre dos personas, yo te hago un intercambio por un bien, que en este caso sería el petro que tiene un valor, yo te hago la transferencia a ti sin ningún intermediario. No necesito un banco ni privado ni público para poder hacer una adquisición de un bien o un servicio. Por eso que ese es el objetivo fundamental con que nace el petro. ¿Qué es lo que pasa? Así como yo rompo el bloqueo financiero también rompo cualquier otro bloqueo que pueda existir bien sea por la influencia de páginas como la de dólar que tú lo comentabas o el dólar paralelo negro como lo dicen es romper con ese concepto. Ilegal y delincuente. Sí, mafioso. Ilegal y mafioso pero lo que se busca lo que estamos aprovechando es la característica que genera un cripto activo o una criptomoneda en poder hacer un pago a una persona y que sienta la confianza de que el recurso que está recibiendo en este caso un cripto activo en este caso el mismo Petro no tenga la duda de que se le va a devaluar ni que pierda el valor del 20% o lo que sea sino que tengan confianza de que eso puede ir a una casa de cambio y si la empresa quisiera llevarlo a moneda fía lo puede hacer puede intercambiarlo a otra moneda o puede guardarlo porque eso también es una de las cosas que muchos de los venezolanos que han venido teniendo el interés de que lo tiene para tener un respaldo y tener un recurso con garantía de valor hay beneficios que puede traer la aplicación del Petro y de las criptomonedas en nuestro país ¿cuáles serían esos beneficios para la economía? ¿no? porque para nadie tampoco es un secreto que en todos los sondeos de opinión pública la gente está preocupada por el tema económico en nuestro país si mira aquí lo decía ayer el superintendente Carlos Vargas en el país ya se manejan 10 millones de dólares haciendo la comparación 10 millones de dólares mensuales que se van manejando como comercio a nivel de lo que es el manejo de la minería cuando comencemos a avanzar en el proceso de que vayamos incluyendo más comercio empresas que comiencen a incorporarse al uso de la plataforma blockchain al uso del mismo Petro como moneda o cualquier otra moneda que pueda existir como método de intercambio la economía propia del país va a avanzar porque es un beneficio porque no requiere que una persona saque un billete o tenga que ir a hacer una cola en un banco para obtener este billete en efectivo sino que con un teléfono celular con su computadora puede hacer una transferencia de punto a punto desde la persona hasta un comercio para comprar cualquier servicio esto tiene una ventaja muchísimo porque la misma característica lo que es blockchain podemos verlo un poco más adelante que es una caracterización de que es una transferencia inmediata no requiere esperar mucho tiempo sino es inmediato que lo tenga de una cartera a otra cartera bueno ahora vamos con la presentación que tenía previsto nuestro compañero Daniel Peña secretario ejecutivo del observatorio blockchain y criptoactivos él nos va a hacer la explicación de lo que significa la tecnología blockchain que es la tecnología blockchain y cuáles son los beneficios que aporta a esta digamos esta nueva tendencia mundial que se está dando en este momento si mira blockchain sin entrar mucho en tecnicismo porque si entramos en la parte técnica la descripción es un poco extensa pero mira quisiera hacerlo así muy sencillo muchas personas conocen lo que es un libro de inventario un libro contable es un libro contable porque cualquier persona puede acceder a ello es una plataforma descentralizada no está en un solo centro de datos o lo tiene contra una sola persona sino que todos los miembros que participan en la comunidad de blockchain aportan poder de cómputo para que las transacciones se hagan muy rápidamente en la creación de aquí tienes mira la presentación aquí tenemos la presentación que es una de las cosas que también es interesante y de verdad gracias por la posibilidad de transmitir porque una de las cosas que queremos avanzar desde el observatorio de blockchain es en que la gente conozca que es el observatorio de blockchain para que se creó para que fue el primer punto de cuenta que firmó el presidente en la Feria Internacional de Ciencia y Tecnología para que se creó el observatorio entonces bueno un concepto muy rápido de lo que es criptomonedas una moneda digital que utiliza criptografía esto es el concepto para el ámbito de seguridad para garantizar la seguridad de las transacciones son las codificaciones matemáticas si eso es un código de criptación es un código de seguridad son cómputos matemáticos que hay que resolver y es el tema de lo que llaman blockchain la transferencia es como se resuelve un cómputo matemático que es la seguridad que colocamos ahí para validar una acción Daniel este tema este tema de la seguridad es muy importante porque debe ser muy seguro tanto que ha tenido un crecimiento notable en el mundo el uso de las criptomonedas si mira el hecho de la característica propia de blockchain que la podemos leer muy rápidamente es una red de pago global aquí estamos referenciándolo en el ámbito económico es una red de pago global descentralizada o sea muchos núcleos están colaborando en ella que permiten enviar y recibir dinero a cualquier parte del mundo sin depender de un sistema bancario no dependo de un banco no dependo de un núcleo entre bancos que pueda hacer una transferencia sino todo que esté incorporado a esta plataforma puede hacer un intercambio punto a punto ahí entonces pudiéramos aplicar en el contexto venezolano es decir pudiéramos nosotros a través de esa vía comprar y transar con algunas empresas que nos provean insumos medicinas alimentos sin ningún tipo de intermediarios financieros que han estado saboteando por ejemplo el episodio más reciente que fue el caso del pernil que no permitieron que el pernil ingresara al país que pudieron bloquear algunas transacciones comerciales que había hecho el estado venezolano y otro elemento súper importante que está basado en tecnologías libres aquí cumplimos lo que es la ley de infogobierno que es el ministerio de educación universitaria ciencia y tecnología se viene impulsando desde el año 2011 cumplimos con sus tecnologías libres que funcionan sobre la infraestructura de datos descentralizada y abierta este elemento es importante porque las tecnologías libres quienes estudian el tema desde el bitcoin como concepto y en el mismo caso de blockchain puedes conocer cuál es la estructura de datos que va a contemplar la misma plataforma eso es lo interesante aunque sea abierto pero genera seguridad porque la seguridad lo da todos los nodos que integran esta red puede ser que alguien intente atacar uno de los nodos pero tienes el respaldo ese libro contable está replicado en todos los nodos de la red no está en un solo sitio de que si me vulneran este sitio pierdo toda o extraigan información importante uno de los elementos también que muchos de los venezolanos están interesados en conocer la seguridad que permite bien sea un wallet bien sea un nodo un minero la seguridad está en toda la red es una de las cosas que queremos reforzar y es un mensaje que quisiéramos dar desde el observatorio desde el nuevo ministerio y toda la comunidad porque esto tenemos que comenzarlo a replicar desde este espacio a otros espacios como universidades que vienen trabajando en el ámbito tecnológico empresas privadas que vienen trabajando en el ámbito tecnológico entonces eso es lo importante y es por ello si retomamos la presentación el objetivo del observatorio que es ser un centro de análisis desarrollo e innovación de estrategias y medidas nacionales e internacionales porque así como nosotros somos un ojo del huracán también hay otras personas que vienen desarrollando Venezuela se va a convertir en uno de esos polos de esos polos correctamente y no es que nos vamos a casar con una sola tecnología la línea que dio el presidente de la república es que todas las criptomonedas todos los criptoactivos que existen en el mundo puedan integrarse a la plataforma que vamos a desarrollar otra es la función bueno dentro de la función del observatorio observar, realizar y difundir todas las innovaciones tecnológicas desde el observatorio queremos apalancar e ir integrando todos los compañeros de tecnologías libres el usuario de a pie espero que tenga algún conocimiento vayamos revisando vaya siendo un eje de difusión lo otro es promover la creación de redes de colaboración para el desarrollo de la tecnología con más tecnologías libres mientras más personas aportan para nosotros mejor porque le da robustez a la propuesta instalar un centro de investigación que dé cuenta al panorama internacional y reporte de manera regular sobre las principales avances en criptomonedas del mundo lo que decía hace unos minutos vamos a ir viendo cómo las criptomonedas en el mundo se van manejando se van moviendo van avanzando el tema de que ya conociamos nosotros uno de los de los de si con el petro concretamos y van a comenzar a llegarnos a nosotros es invitación a que vayamos a explicarles cómo creamos el petro cómo es el concepto del respaldo que es una de las cosas bien importantes que hemos venido a trabajar ahora mira dentro de esta explicación que tú estás haciendo con apoyado en la presentación nos queda muy claro que el internet es fundamental correcto ahora el internet tiene que tener algunas características específicas para que estas transacciones puedan ejecutarse si mira el blockchain tiene dos conceptos puede ser privado a través de una red interna que no requiere conexión a internet solo puede establecer una empresa privada a través de una o una red bancaria que no requiere conexión a internet puedes hacerlo una blockchain lo que llaman blockchain privada y una blockchain pública donde todas las personas dentro de un ecosistema aportan ese poder de cómputo y le dan fuerza al planteamiento del desarrollo de la plataforma blockchain si queremos una plataforma blockchain como es una de las como se está manejando lo del petro es abierta hay que generar poder de cómputo queremos usarlo como funciona Bitcoin como hacen las personas tienen un equipo minero que aporte se conecta a una plataforma de internet o una plataforma de datos que esté a nivel nacional que es lo que a nivel global nos une ahorita es el internet esto es importante mira blockchain las revoluciones que han tenido el ámbito de desarrollo humano este el internet el internet es uno de los últimos proyectos que marcó un hito en el desarrollo humano blockchain va a ser el siguiente es la revolución que estamos viviendo ahorita tecnológica que va a permitir y va a modificar el paradigma y el concepto de como los humanos nos manejamos antes no usábamos internet ahora el blockchain es el nuevo concepto y bueno nosotros como revolución propia estamos veniendo también apalancando esa revolución para que le dé mucho más fuerza nosotros vamos a seguir con este tema en la próxima parte porque hay muchas preguntas en torno a este tema es muy interesante y una de las cosas que a mi particularmente me han detenido en la calle y me han preguntado es acerca de la minería como es eso que uno a través de una computadora puede ser un minero eso es una de las preguntas que me han hecho yo también me la hago no crean que son ustedes nada más quienes se hacen esa pregunta así que vamos a la pausa y la vamos a responder al regreso en este programa especial y después de ver ese video continuamos con nuestro invitado de este programa especial Daniel Peña él es secretario ejecutivo del observatorio de blockchain y criptoactivos que se encuentra con nosotros esta noche analizando esta entrada de Venezuela a una fase que puede ser realmente trascendental tú has venido hablando de algunos conceptos que son muy interesantes para el análisis porque lo que puede representar esto para Venezuela es la posibilidad de estabilizar una economía que ha sido atacada desde adentro y desde afuera si básicamente nuestra orientación no solo en el ámbito tecnológico es el apalancar como tú bien lo define como vencer esa sombra de la economía que tenemos ahorita para trascender es el elemento fundamental que queremos ir impulsando la concreción de una moneda que nos permite el intercambio para bienes y servicios de manera estable y le dé seguridad al elemento económico que tiene el país ahora veníamos hablando también de de cómo las criptomonedas y esta tecnología blockchain puede ayudar para que muchos venezolanos se incorporen al ámbito del intercambio a través de las criptomonedas por la seguridad que puede garantizar en este sentido que garantiza el observatorio no es una porque muchos de los que han atacado esta iniciativa por parte de Venezuela han dicho que esto va incluso en contra de la lógica internacional porque se supone que son anarcocapitalistas los que están haciendo esto es decir personas que no quieren tener ningún tipo de controles y que el observatorio la creación de la superintendencia en Venezuela más bien van a crear un marco legal y que eso es incompatible a mi me gustaría tu opinión al respecto si bueno desde el observatorio como le comentaba es un laboratorio de pruebas para lo que queremos aplicar como política aquí no estamos inventando ni queremos ser irresponsables en lo que se va a plantear como aplicación para Venezuela o para poder hacer un intercambio con otro país el ámbito de discusión que también está en la dinámica que muchos teóricos errados plantean con el hecho de que las criptomonedas se usan para el narcotráfico lo usan para esconderse el anonimato aquí hay que ver dos elementos fundamentales uno es que tú quieres invertir en una criptomoneda bien sea con la compra de un criptoactivo de una criptomoneda como el caso del bitcoin muchos de estos recursos porque las casas de cambio y como lo estamos planteando nosotros en el país casa de cambio es virtual o sea tú no vas a un sitio y compras como un banco y compras con una bolsa de dinero que no la justifica sino que más bien son transferencias bancarias entonces el primer punto de revisión si lo queremos ver en el ámbito de lo que la legalización de los capitales queda el rastro electrónico comienza en el banco o sea el banco es el primero que tiene que cumplir con el hecho de garantizar de que el capital es de una procedencia correcta y de segundo nosotros como normativa hemos venido trabajando en nuestras casas de cambio también vamos a darle seguimiento no para reprimir y como muchos tienen el temor de la inversión en un cripto activo sino para que en caso de que cualquier institución bien sea extranjera o nacional cuestione el hecho de donde viene la procedencia de algún capital como es un libro contable como lo decía el blockchain tiene esa capacidad de que es un libro contable abierto ustedes pueden visualizar el capital A que fue al capital B de donde nació su procedencia viene del banco tal y fue hasta el siguiente punto al siguiente intercambio y toda esa traza de quienes son las dos partes que participaron en el intercambio quedan registradas entonces que es lo que es la normativa para nosotros importante de que las personas que participan en las casas de cambio verifiquen su identidad para poder hacer un seguimiento por todo lo que no es para cuestionar ni mucho malinterpreta el hecho de que tú abiertamente definas cuál es tu tu nombre tu cédula es que o una misma empresa o una empresa de su característica es que podamos en caso de que ocurra cualquier elemento cuestionable el mismo blockchain tiene la apertura de darle seguimiento a ese capital ahora esas personas que están interactuando allí no pueden hacerlo desde el anonimato es decir no pueden hacerlo desde por ejemplo en redes sociales se utilizan muchos seudónimos en el caso del blockchain no se permite el seudónimo en caso de las criptomonedas existen algunas que manejan el anonimato lo que es que muchos en caso de algunos gobiernos o instituciones lo que plantean es que desde las casas de cambio lleves presentes tu identidad bien sea de una empresa o de una persona nosotros creo que y es una de las discusiones que van a surgir como normativa desde el observatorio hacia la superintendencia para su aplicación y control a nivel legal como recomendación es hagamos las revisiones de las mejores prácticas que existen en el mundo por eso que parte de lo que es la visión y las funciones que tiene el observatorio es veamos las mejores prácticas para implementarlas en el país oye les pedimos entonces a nuestros compañeros de producción que continuemos con la presentación que nos había traído Daniel Peña secretario ejecutivo del observatorio de blockchain y criptoactivos para mantener y darle continuidad a esta explicación a la siguiente lámina nos quedamos para esta explicación no a la anterior si aquí bueno desarrollar líneas de investigación y proyectos de tecnología a nosotros al mismo observatorio nos han llegado inversiones personas personas que quieren invertir en apalancar proyectos privados en que están interesados en que cualquier proyecto privado que se presente bien sea desde el observatorio desde la superintendencia o desde una universidad como muchas universidades en el país con este boom de la tecnología de blockchain vienen ya estudiando y creando centros o líneas de investigación en una moneda específica desde el observatorio podemos apalancarlo y ayudarlo nosotros realizar una pronuncia tecnológica mediante lo que es análisis de las tendencias nacionales y mundiales y lo último es analizar patrones de comportamiento de las criptomonedas a corto, mediano y largo plazo para las tomas de decisiones porque a lo mejor la inversión ya ahí si es un tema financiero se quiere hacer una inversión que apalanque o que se integre con alguna de las monedas que tenemos nosotros o que existen es hacer algunas inversiones y manejo a través de comprar o vender alguna moneda que tenga el país ¿existen en este momento en el mundo algunas otras expresiones de observatorios de blockchain o Venezuela digamos se pone la vanguardia también de este elemento? sí está la vanguardia pero ya existen algunos países que han sido un poco más temerosos en avanzar a la vanguardia del proceso de crear su propia moneda o de crear algún algún concepto o revisión en el caso de Rusia Irán vienen desarrollando algunos observatorios ya nosotros hemos tratado de iniciar algunas conversaciones e ir intercambiando porque es parte también del observatorio que se plantee el tema de intercambio de las experiencias cuáles son las mejores prácticas e ir avanzando en ello entonces sí existen otros observatorios similares en el mundo estamos viendo esta lámina Daniel y se habla de marco legal y regulatorio modelo de bienes y servicios infraestructura tecnológica cooperación internacional a mí me gustaría detenerme en el marco regulatorio porque allí también entra el digamos el papel el rol del estado venezolano cuáles son las garantías que puede dar el estado venezolano a través de un marco regulatorio de la minería y del uso de estas tecnologías de blockchain y criptomonedas si mira el elemento fundamental como lo plantea el marco legal por eso aparece de primero porque es que en Venezuela ya existía una actividad desarrollándose en el caso de lo que es la minería que es un punto que dejamos en el corte este elemento es darle legalidad o formalidad que es lo que se quiere a nivel de de los avances que existían en el país para ello existe una página web y un llamamiento que hizo el presidente de la república al registro nacional de minería digital que está en la página web registro.blockchain.gov.be invito al pueblo venezolano que están minando de manera pequeña mediana o grande minería a registrar sus equipos a registrar que moneda porque ahorita es un esquema de sondeo para saber cuál es el impacto y cuál en qué parte del país se viene desarrollando porque esta orientación a nivel legal de darle formalidad es a que tengan la confianza así como lo dijo el presidente yo quiero que todos los venezolanos minen pero la visión que está dando es la apertura que todos tengan la confianza en que no se le va a perseguir en que no se le va a incautar ningún equipo sino que lo que queremos es tener la posibilidad de conocer qué es lo que existe en el país para poder apalancarlo y en cierta forma ir impulsando en las políticas propias que genere el Estado o que se genere de manera privada eso que tú estás diciendo es importante porque si alguien estaba minando antes de la entrada de Venezuela oficialmente a toda esta tecnología podía ser vinculado a algún hecho ilícito si mira lo que existió no voy a dar una respuesta legal porque para eso la fiscalía y todos los cuerpos de investigaciones para ese ámbito tendrían que hacer un análisis de investigación profunda si lo vemos de una manera ilegal no había ninguna normativa que prohibiera la minería lo que sí existía la prohibición y no quiero profundizar mucho en el tema es de lo que es ilícito cambiario pero lo que sí el tema de las extorsiones que estaban ocurriendo ya hemos tenido alguna y desde el observatorio el mismo caso de la superintendencia el mismo presidente de la república ha ordenado comenzar a hacer un análisis de estudios y para eso es el observatorio de esa ilegalidad de la extorsión que se estaba haciendo con algunos mineros en el país nosotros parte del impulso y por eso que el presidente de la república se pone al frente es para que tengan confianza en el país y tengan confianza en el gobierno revolucionario en que queremos que más bien se impulse el tema de la actividad de manera regular porque había muchas personas también que estaban minando y consumiendo mucho más energía de lo que estaba permisado en ese momento y es parte de las cosas que venimos trabajando con el ministerio de energía eléctrica que es uno de los que nos ha venido impulsando porque Venezuela tiene en ciertas épocas del año un exceso a nivel de lo que es capacidad a nivel de producción y de generación de energía que podría es parte de las políticas de donde colocar y como ir apalancando un desarrollo en el ámbito de la minería usted está adelantando porque justamente la otra incógnita que me generaba a mí esa lámina era hablando de la infraestructura y del soporte tecnológico que tiene que existir para que una persona pueda acceder al mundo de los criptoactivos y las criptomonedas ¿cuáles son esos soportes tecnológicos? ¿cuál es esa infraestructura que tiene que tener un país para poder ingresar y estar en ingresar en este mundo? Sí, mira el desarrollo tecnológico como una línea de investigación del observatorio lo que busca es ver las mejores prácticas ¿cuáles son los equipos que brindan una característica especial para el desarrollo de la propia minería? En la orientación de que podamos identificar vamos a trabajar en Ethereum que es una de las monedas que nos permitiría el desarrollo de contratos inteligentes entre dos partes ese uso y ese apoyo estamos visualizando el mismo gobierno bolivariano ha tenido acercamiento y empresas proveedoras de equipo proveedoras de tecnología se han comenzado a acercar al país ofreciendo su servicio porque a veces muchas personas que hacían una compra en China pero no les generaban un soporte técnico si nosotros vamos a garantizar un desarrollo de una actividad minera tenemos que garantizar también parte de lo que es el soporte técnico a un equipo un repuesto en todo eso va a venir trabajando y desarrollándose desde el observatorio es importante el próximo llamamiento que hizo el presidente de la república a lo que es un encuentro de mineros lo que se quiere es comenzar a debatir todas esas necesidades que a lo mejor lo enfrenta o lo requiere una persona que está minando actualmente o una persona que quiere comenzar a minar porque le atrae o le apasiona la actividad es que este encuentro le permita conocer y a brindar un planteamiento formal al presidente de la república eso significa que entonces el gobierno venezolano va a hacer un acompañamiento a todas estas personas que estén ingresando a esta digamos a esta nueva etapa a esta nueva fase faceta de porque esto esto viene siendo una nueva actividad económica correcto si aquí es que comienza que comienza a crear un nuevo ecosistema económico una nueva actividad que dentro del ecosistema del blockchain y del caso de la minería se va a comenzar aquí tenemos muchos técnicos que se vienen trabajando en el área también tenemos personas que se han ido que son desarrolladores exitosos que se han ido del país pero bueno una de las formas y también que lo planteaba el superintendente y el mismo presidente de la república estamos visualizando crear no me quiero adelantar mucho pero comenzar zonas especiales tecnológicas donde la característica del empleo de lo que se va a comenzar a desarrollar ahí tenga unas condiciones especiales que permitan a lo mejor atraer a nuestros técnicos que a lo mejor están fuera del país o potenciar colocar algunos de los que son los mejores desarrolladores el gobierno bolivariano siempre ha tenido ese impulso de atraer y en este caso específico que es como todo el ecosistema que comenzamos comenzamos con una criptomoneda ya vamos por el tema de minería son actividades que dan al ecosistema de blockchain y al ecosistema de las criptoactivos criptomonedas comenzamos a darle un cuerpo con fuerza que es importante y dejábamos el tema de la minería en la parte anterior en el primer segmento de este programa así que le pedimos a nuestro equipo de producción para tener la presentación de esa que trata acerca del registro y las personas que se han venido registrando el presidente Nicolás Maduro hablaba de unas de unas cifras muy interesantes decía hace unos tres días cuatro días hablaba que había más de 90 mil personas que se habían inscrito ya y que de esas 90 mil personas por lo menos 50 mil estaban minando ya en nuestro país ¿qué información manejan ustedes? Sí, bueno como lo estaba diciendo el primer llamamiento es a registrarse todas las personas que estén minando porque nos permite comenzar a direccionar políticas el número que manejó el presidente y que refleja un número total de 50 mil personas que se han registrado ya tenemos una caracterización de qué tipo de equipo usan qué tecnología están minando qué moneda están minando esto nosotros nos ha dado 50 mil minando 90 mil inscritos es decir en ese elemento no quizás en las cantidades porque nosotros sabemos que son mucho más nosotros sabemos de que hay muchas más personas que están minando algunas son un poco temerosas no quieren registrarse porque creen que lo van a perseguir más bien al contrario mientras más como es colaborativo mientras más personas se incorporen le da más robustez a las propuestas y eso es lo que queremos nosotros y eso es lo que nosotros queremos expresar en todas las invitaciones que tenemos a medios de comunicación a universidades es que se incorporen a esto este elemento ha sido bien importante al presidente de la república lo sorprende a algunas personas que ya hemos venido trabajando en el área no nos sorprende mucho sino que lo que nos da es caracterización de áreas específicas donde hay un potencial y hay un elemento importante el otro elemento bien fundamental a nivel de lo que es los cómputos es el tema del sistema nacional de consulta abierta que es donde la persona cualquier persona puede ser tú mismo te metes en consulta punto blockchain punto gov punto b y expresa qué piensas tú de la minería cómo puedes mejorarla qué crees tú si se requiere una normativa si se requiere una como decíamos desarrollo de un área de soporte técnico específica ahí tú puedes expresar todo lo que es importante en el concepto de la plataforma blockchain ahora estas personas que se inscriben allí una persona que no tenga mayor conocimiento sobre el criptoactivo y las criptomonedas cómo puede tener acceso a registrarse y también optar a conocer y a digamos imbuirse en este mundo de las criptomonedas si mira desde el observatorio tenemos dos líneas tenemos marco legal regulatorio tenemos el tema de desarrollo de infraestructuras tecnológicas tenemos la cooperación internacional que es un elemento fundamental por lo que decíamos del tema de intercambio y hay uno de los conceptos importantes de las líneas de investigación que también le incorporó el presidente de la república es de incorporar al poder popular incorporar desde las universidades a la difusión y socialización del conocimiento en el ámbito de blockchain que mucha gente lo ve no, eso es algo muy tecnológico es difícil de comprender si a lo mejor si quisieran estudiar la profundidad pero el mejor el mejor elemento la mejor forma de aprenderlo es comenzar a aplicarlo a usarlo que entiendas que lo que decía el presidente de la república de que llegamos a algún momento tenemos que pensar en el trueque este es el primer concepto este es el trueque tecnológico si lo podemos visualizar así el intercambio de un crédito activo es un primer trueque porque yo te puedo decir que yo tengo un vaso coin y te voy a dar un vaso y esto tiene un valor para nosotros dos que es referenciado a algo que es lo importante para la incorporación de este elemento es que cualquier persona comience a aplicarlo eso es lo importante que queremos nosotros en el observatorio y como tú lo decías las mismas universidades las mismas veces que podamos salir en un medio de comunicación es expresar a que la gente comience a entender poco a poco e incentivar al estudio porque hay muchísimo como es tecnología libre hay muchísima documentación en la internet nosotros mismos del observatorio hacemos una apertura a que nos puedan visitar en el desvicio del chorro a que tengamos nuestro equipo técnico comience a hacer foros y charlas para la socialización de este elemento oye hay otro artículo que también mostró el ministro de comunicación cuando habló sobre este tema en una desde el palacio de Miraflores y en ese artículo de un economista escrito por un economista argentino que entrevistaba también a otro economista vamos a allí lo tenemos se llama Federico Kupcher esto lo escribió el 18 de diciembre de este año 2017 que es el petro y cuál es su potencial para Venezuela él decía aquí una de las cosas que me llamaba la atención y que quería consultar contigo era que la única manera que las grandes potencias y los centros de poder hegemónico de los capitales del mundo pudieran torpedear la tecnología blockchain era desconectando internet es decir que eso era técnicamente imposible porque era incluso pérdida para ellos mismos ese comentario que hace este economista como lo ves tú es viable que el sistema financiero mundial que está siendo de alguna manera bypaseado por estas nuevas tecnologías pueda en algún momento atacar al sistema de blockchain si mira ya uno se tiene que creer de todo pero como estamos en una guerra nosotros también nos preparamos para la guerra nosotros nos preparamos y comenzamos a tener relacionamiento con otros países que son muy cerca o hermanos nuestros a comenzar a integrar a nuestra plataforma existen diferentes proyectos que es el ministerio de tecnología se viene avanzando en diferentes países a poder tener una segunda opción en el caso de internet ya en el ámbito específico de que un sistema financiero comience a bloquearnos más de lo que tenemos es importante y a veces es paradójico porque los mismos sistemas los mismos bancos mundiales están comenzando a meterse en la criptomoneda porque ellos no quieren nunca ceder el espacio ellos siempre quieren estar en hegemonía entonces ellos están comenzando a apalancar algunas monedas y hay que hay que identificarlo de que la banca porque existe la banca tradicional que conocemos hegemónica están comenzando sin inversiones aquí hay que hacer un análisis la última la última caída que tuvo el bitcoin fue un comentario de una persona de alto rango en una institución bancaria y lo cómico es que al día siguiente después de que de varios días luego de ese anuncio fue el primero que compró muchos para transferir un capital fiat a capital en criptomoneda entonces es como paradójico oye mira tenemos poco tiempo para el final pero si a alguien no le queda claro el concepto de minar ¿qué significa minar? de minar es colocar capacidad de cómputo nuestras computadoras o equipos especializados en minería lo que tienen es un gran procesador dando un capacidad de cómputo es como que darle fuerza para darle más potencial a la plataforma blockchain lo que lo hace lo coloca existe un ecosistema específico para el tema de minado Venezuela va a comenzar a trabajar en diferentes ámbitos como los pools lo que llaman las piscinas que es donde tú colocas ese poder de cómputo para darle fuerza al minado de una moneda existen las casas de cambio que comienza el ecosistema a trabajar en todo eso viene tratando desde el observatorio y ir desarrollando eso entonces la minería lo que es colocar tu capacidad de cómputo con computadoras con un equipo especializado a la red para que comiences a resolver los problemas matemáticos porque resolver estos problemas matemáticos como son tan complejos requieren mucha capacidad de cómputo mire y gana dinero la gente por poner esas máquinas a hacer sus cálculos matemáticos básicamente es toda esa capacidad de cómputo que tú coloques a nivel proporcional para resolver lo que llamamos un bloque por eso que es el tema de blockchain es resolver un bloque que requiere 14 minutos toda la capacidad de cómputo que aporte cada persona es proporcional al pago en criptomonedas mucha gente cree que le pagan en dólares le pagan en criptomonedas para ellos van a una casa de cambio y ahí es que obtienen los recursos en las monedas fías que tradicionalmente daniel esta es la primera de muchas entrevistas que tenemos que hacer para seguir alfabetizando a la gente en este nuevo mundo de las criptomonedas y alfabetizándome a mi también es importante daniel peña secretario ejecutivo del observatorio de blockchain y criptomonedas el aporte que puede hacer los venezolanos a través del sistema nacional de consulta pública cómo puede participar la gente bueno tenemos una página web así como se creó el plan de la patria como venimos trabajando en el plan de la patria tenemos desde nuestras propias instituciones es importante recalcar tenemos un sistema nacional de consultas abiertas que es que cualquier persona que tenga acceso a internet bien sea en Venezuela o fuera de Venezuela puede aportar a una temática nosotros hemos impulsado desde la página web consulta.blockchain.gov.be ahí tú te ingresas hace un registro colocas tus datos y hay diferentes temáticas donde tú puedes aportar bien sea en el ámbito de minería cuál es tu tema de interés y aportarlo esto genera una caracterización ya sea se hace un análisis semántico esto es un ámbito tecnológico más que es cuáles son las palabras que más se repiten cuál es el interés de las personas es una sistematización pero lo hace con inteligencia con inteligencia computacional que lo hemos venido trabajando con personal propio venezolano propio que tienen desde la misma comunidad de tecnologías libres bueno Daniel te digo que me da confianza a escucharte hablar y como hemos escuchado hablar el presidente de la república el propio ministro Jutbel Roa sobre este tema porque tal parece que Venezuela va dando pasos certeros hacia esta nueva tecnología que va a poder convertirse en una verdadera alternativa en contra de las sanciones económicas de ese bloqueo pretendido por los Estados Unidos de Norteamérica y otros países aliados del sistema capitalista y además de eso pudiera también atenuar el impacto que ha tenido el dólar delincuente ilegal y mafioso promovido para sabotear la economía venezolana muchas gracias por acompañarnos estuvimos aquí con Daniel Peña secretario ejecutivo del observatorio de blockchain y criptoactivos este tema pique y se extiende así que pendiente de la programación de venezolana de televisión porque por aquí va a haber mucha más información sobre este interesantísimo tema hasta un próximo programa especial de televisión de televisión